Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Grinch Energético y compañía. Hoy quiero hacer un vídeo rápido, un vídeo denuncia sobre estas timotarifas que mucha gente está pagando con el gas. Una auténtica barbaridad. Estamos hablando en este caso de Endesa o coloquialmente también conocida como Enredesa porque, madre mía, cómo enreda a algunos de sus clientes que están pagando cuatro veces más a fecha de septiembre del 2024, no con precios altos del gas, están, bueno, no sé cómo llamar a esto porque es una barbaridad, ¿vale? Están cobrándole cuatro veces más y, bueno, os voy a explicar un poco la historia de dónde viene este vídeo, por qué, de dónde ha surgido y os voy a explicar que tenemos un comparador web a través del rincón del gas y de una forma muy sencilla, muy fácil, muy práctica. Podéis ver si estáis pagando lo justo o se están pegando un gran sablazo. Vamos con el vídeo. Bien, pues aquí tenéis la consulta que recibo de Juan Manuel a través de nuestra web greensenergetico.com. Allí, en la zona de contacto, podéis hacer lanzar cualquier tipo de consulta. Fijaros, buenos días, tengo facturas de gas de media de 159 euros, creo que es cada dos meses, alguna de 300 euros y en casa solo utilizamos el gas para el calentador, ¿vale? Para calentar el agua sanitaria, agua sanitaria y la cocina, entiendo que vitrocerámica con gas. No tenemos caldera ni calefacción, que sería el consumo elevado, ¿vale? Que podría provocar facturas grandes. Somos familia numerosa y me parecen exageradas las facturas. El consumo medio son 60 metros cúbicos. ¿Me podías aconsejar? Bueno, y aquí tenéis los detalles de una factura. Me ha enviado tres, pero no hace falta mirar muchas más. Con una es más que suficiente. Paga muy poco por el fijo, como podéis ver aquí. Paga mucho por la parte variable, lo que sería el consumo. Estamos hablando de 158 euros por 63 días, dos meses, cada dos meses, y por este consumo total de 650 kilovatios hora. Y tiene el peaje de acceso RL1, que está destinado para aquellos suministros que tienen relativamente poco consumo. Básicamente los que no tienen calefacción con gas, básicamente. Porque los que tienen calefacción con gas, pues tienen ya un consumo súper grande y entonces pasarían a la tarifa RL2 o no sé si más, ¿vale? La 3 o lo que sea. Tampoco soy un experto en temas de gas. Además, ya hace más de un año y medio que me quité del gas, por suerte. Y ahora lo tengo todo eléctrico. Y fijaros aquí, porque aquí está lo importante. 650 kilovatios hora por 17,8 céntimos el kilovatio hora. Una auténtica burrada. La gente no sabe ni lo que está pagando. Es normal. Hay mucha ignorancia en esto y muchas empresas, especialmente las grandes, se aprovechan de estos clientes. Y es lo que digo muchas veces, que estas empresas grandes hacen grandes ofertas de captación y al cabo de dos o tres o cuatro años la gente está pagando una auténtica burrada. Tenemos que revisar esto, ¿vale? Y para ello contamos aquí, por ejemplo, con el rincón del gas. Aquí lo veis, la página web, el rincón del gas. Aquí lo tenéis, ¿vale? Ahora vamos a hacer una simulación porque este comparador web es totalmente gratuito y os va a dar un orden de magnitud de cómo estáis si estáis pagando una auténtica barbaridad. Pero antes os voy a enseñar una cosa. Aquí tenéis las tarifas TUR, que son las tarifas del gobierno, ¿vale? Vigencia de precios de julio a septiembre. Ahora en octubre habrá una renovación de precios. Seguramente subirán, creo que está limitado, hasta un 15% y luego en enero es posible que también vuelvan a subir los precios. Esto no lo sabemos. Dentro de unos días lo sabremos, ¿vale? Lo que es importante es que aquí os indican que la tarifa TUR, cuál es el precio del término fijo al mes y cuál es el precio del término variable por kilovatio hora consumido. 4,4 versus 18, o sea, prácticamente 4 por 4 y 16, no sé, más de cuatro veces el precio base de la tarifa TUR, que es una auténtica barbaridad. Si bien es cierto que igual el precio por el término fijo es más económico, ni lo he calculado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las tarifas TUR tienen el margen comercial, lo tienen aquí en el término fijo, igual que pasa con la tarifa PVPC para la energía. Y por lo tanto, en función del consumo que tengas, pues interesa más un precio variable bajo o un precio fijo más bajo. Ahora lo vamos a ver con el rincón delgado. Vamos a hacer una simulación. Y por cierto, si vosotros también queréis hacerlo, ¿qué datos necesitáis? Fijaros en una factura, el consumo que aparece por aquí o aparece aquí en el desglose, el consumo en kilovatios hora. El número de días también aparece normalmente en el término fijo, pero bueno, puede aparecer, por ejemplo, aquí en este caso. Y luego, ¿cuál es el peaje de acceso que tenéis? ¿RL1,RL2 oRL3 oRL4 oRL5? Bueno, pues aquí tenéis la página web El Rincón del Gas, tan fácil como esto, elrincondelgas.com, ¿vale? Podéis entrar, podéis echar un vistazo. Aquí aparece Mark, que tiene también el canal El Rincón del Gas dentro de YouTube, ¿vale? Os lo recomiendo encarecidamente. Os recomiendo que os suscribáis y que activéis la campanita para estar siempre bien informados. Aquí nos hacemos referencia mutuamente, ¿vale? Y bueno, también tiene un área de consultoría, pues si queréis, bueno, no tenéis ni idea y no queréis usar este magnífico comparador, que solo hay que clicar aquí y con nada, con tres pasos, con tres datos, ya tenéis información muy importante, pues podéis contratar con él y solo por 60 euros, pues podéis tener una consultoría energética relacionada con el gas natural para particulares, ¿vale? Lo que vamos a hacer nosotros aquí es, vamos a clicar aquí en el comparador de tarifas. Este comparador es totalmente gratuito, pero por otro lado, pues puede tener algo de publicidad y de hecho, cuando sale publicidad, no lo sabéis, pero si clicáis en algún anuncio, aunque no tengáis mucho interés, estáis ayudando a este, bueno, a este canal, a esta página web, a esta persona, porque por los anuncios, por clicar en los anuncios, pues reciben algún tipo de recompensa. Entonces, os recomiendo que miréis algún anuncio de vez en cuando, ¿vale? Vamos a clicar aquí. Fijaros que lo único que he hecho es bajar, una vez he clicado aquí en comparador de tarifas, bajo aquí, nuevo comparador web, comparador de tarifas de gas natural web, y ya tenéis esta sencilla pantalla donde solo tenéis que introducir el consumo de un mes, estábamos hablando de 600, ¿no? Kilowatios hora, ¿vale? Los días de la factura eran 63, quiero recordar, y el peaje, RL1. Clicamos aquí, hay más datos opcionales, ¿vale? Clicamos aquí en comparador de tarifas, y ¿qué vemos aquí? Increíble, solo hubiera pagado 40,73, 41 euros si estuviera en la tarifa, con la tarifa Tour, las tarifas del gobierno, en vez de pagar 160 euros. Pero fijaros también que hay otras tarifas, en concreto la compra colectiva del Grinch energético, mía, con Spock, se llama Grinch Ceres, que aún está abierta, y la compra colectiva de la OCU, que ya no está abierta para nuevas inscripciones. Pero fijaros, en este caso la diferencia entre 40,73 y 47 parece importante, 7 euros en dos meses. Pero es que realmente lo importante es no pagar 160 euros cada dos meses. Quiero decir con esto, que aunque en este caso no hayamos conseguido la mejor oferta del mundo, con estas compras colectivas, pues siempre vas a estar, si no con la mejor oferta, con la mejor tarifa, pues muy cerca. Y siempre hay una renovación anual, con unas nuevas compras colectivas, y os recomiendo a todos que uséis esta plataforma de Spock para compras colectivas, porque es como una especie de asesor energético donde ellos no van a mirar de sacar la mejor, o sea, de ofrecerte la tarifa que tiene mejor comisión para ellos. Cada año van a hacer una compra colectiva y te van a ofrecer la mejor opción que han encontrado con todos los participantes, todas las comercializadoras que participen. Y siempre te van a recordar que también está la tarifa Tour, en este caso la más económica, aunque no sabemos qué va a pasar en la actualización de precios en octubre y en enero. Por lo tanto, en este caso, pues igual es muy interesante contratar esto y tienes un precio durante 12 meses asegurado. Y pase lo que pase con las tarifas Tour, tienes esto y siempre puedes volver a las tarifas Tour, no hay ningún problema. Por cierto, ahora os comentaré cuatro cosas sobre la compra colectiva Grinch Ceres con Spock, por si queréis daros de alta y podéis contratar incluso ahora mismo esta tarifa. O bueno, tenemos hasta el 3 o el 4 o el 5, ahora no me acuerdo, de octubre, para contratar esta posible tarifa. Vamos a ver qué pasa si clico aquí en contratar online, simplemente para las tarifas Tour, simplemente te va a llevar a una página web donde están todas las comercializadoras que comercializan la tarifa Tour, la web, el teléfono y tenéis que tener mucho cuidado porque todas estas empresas tienen, por ejemplo, Energía 21 es Endesa, entonces si entras por aquí ya más te van a intentar colar otra tarifa de Endesa o un último tarifa del mercado libre y tenéis que insistir mucho que queréis la tarifa Tour, ¿vale? Para que no os engañen. Bueno, y antes de acabar el vídeo recordando cuatro cosas sobre las compras colectivas con Spock, os recuerdo que tenéis el Rincón del Gas en YouTube con un montón de vídeos contenidos de Mark sobre las compras colectivas también de gas que él ha participado, cuál es la mejor tarifa de gas natural y temas relacionados con las tarifas Tour porque hubo un momento que fue muy difícil de contratarlas y él os explica cómo dar en el clavo y no tener problemas. Y bueno, ya para ir acabando os recuerdo que estas son las tarifas Tour, ¿vale? A fecha, bueno, hasta septiembre del 2024. Vamos a ver qué pasa en octubre y luego en enero con la renovación de precios. Y si nos concentramos en esta tarifa Tour 1, lo que he dicho antes, estos son los precios de las tarifas Tour actualmente y los precios, bueno, tanto para el variable como para el precio fijo y lo que hemos conseguido con las compras colectivas es, fijaros, el precio fijo más económico y el precio variable más caro de momento. Ya veremos qué pasa en octubre y en enero. Y lo mismo para el resto de tarifas RL 2, 3 y 4 y 5, ¿vale? Yo recuerdo que en este vídeo de aquí, que os dejaré por aquí abajo, tenéis los resultados de estas compras colectivas tanto de luz como de gas. Aún estáis a tiempo para inscribiros y conseguir las tarifas que hemos conseguido, si no recuerdo mal, hasta el 5 de octubre y que además Spock tiene ahora una iniciativa de códigos amigos de forma que si vuestros amigos familiares se inscriben en Spock, añaden suministros, contratan y así en cascada a diferentes amigos, amigos y familiares, podéis incluso tener unas recompensas económicas de forma que podríais llegar a no pagar facturas durante cada año, ¿vale? Por aquí abajo os dejo ese vídeo también, que creo que es bastante interesante. Y aquí abajo os dejo un enlace por si queréis daros de alta en Spock. Os recomiendo que os deis de alta con este enlace que os dejaré por aquí abajo. Es el enlace particular de Mark, que también ha colaborado en alguna compra colectiva y creo que se merece pues que la gente se dé de alta usando su enlace porque luego también en cascada pues tendrá una pequeña recompensa económica. Y evidentemente todo esto si alguna vez vosotros o amigos vuestros o amigos de los amigos o amigos de los amigos usan esta plataforma de Spock con las compras colectivas para contratar alguna tarifa. Bien, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre al final del vídeo os pido la suscripción, que es totalmente gratuita y me apoyáis un montón. Y también os pido que actives la campanita para estar siempre bien informados. Os recuerdo que tenemos en Telegram, tenemos el canal Grinch energético, el grupo principal para preguntas y respuestas Grinch cuba. Os recuerdo también que tenemos el grupo Grinch gas natural que lidera Mark del Rincón del Gas y Grinch compras colectivas para todo el tema este de compras colectivas tanto con la OCU, con Spock y otras que van surgiendo como compras colectivas de aerotermia con comunidad solar, compras colectivas de cargador de vehículo eléctrico con Octopus que está ahora en marcha y una más que voy a sacar dentro de poco, paneles solares con baterías o solo baterías. Atentos a este nuevo vídeo porque va a ser bastante potente, espero. Y nada más, espero tu like, espero que compartas al máximo y espero que te unas también a nuestra filosofía AAA. Aprende, ahorra y ayuda a tu comunidad y también a esta comunidad para seguir creciendo de forma imparcial, independiente y sostenible. Nos vemos en el siguiente vídeo.